Rogelio Marcelo García, Puglick Guantanamero de Benito y Cienfoguero, ostenta el título de oro en la división de los 48 kilogramos en la Olimpiada de Barcelona en 1992. Además dos veces subtitular del mundo y campeón panamericano y centroamericano. En la víspera de la cita nipona, habla de la nostalgia que se siente en no poder participar activamente y las expectativas para los domadores de Cuba. Como quiera que sea, los años van cayendo y ya como quiera que sea, no somos los mismos, pero sí, a veces nos entran las cosquillitas esas, cuando ves algo que no está correcto, pero bueno, cada cual en el momento que le toca. Viene la combinación del cubano, viene el 1, 2, 3, open goal, viene estrella contra las cuerdas, viene el conteo de protección. Hay algunas figuras que sí sobresalen un poquito más, como la figura de Ander Cruz, Julio César y el 75 que tengo, es un muchacho joven, pero tengo fe en ese muchacho. El bolseo, buque insignia del deporte cubano, una vez más, acapara la atención de todos. De su actuación en Japón, donde aspiran a dos títulos, dependerá nuevamente la ubicación final de Cuba en la justa ola implicada. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.